Para esta época siempre es usual que las personas que hacen vigilia recurran al pescado y compren pescado en diferentes cantidades. Bueno, las pescaderías están abiertas porque son comercios de venta de comida. Dicen, las ventas se han mantenido. Claro que la gente compra en menor cantidad porque ya no hay reuniones familiares. No esperaba tanta gente, vino mucha. Hicimos envíos muchos, mucho más. No sobrepasó, así que bien, mucho más de lo que esperaba. Si tenemos que hablar en porcentajes de las ventas, ¿qué porcentaje se acercaron y qué porcentaje hicieron el pedido? 50 y 50. No lo esperaba, pero ayer hubo mucha gente esperando en la vereda. Fue una semana santa típica, pero bueno, dentro de todo, la venta calculamos que fue un 40% con respecto a las demás pascuas. Como todos los años, lo que más lleva es filé de merluza y filé de gatuzo, que ambos son sin espinas y se le puede dar a toda la familia con tranquilidad. Lo que sí faltó es que años anteriores la gente se juntaba a comer paella para 15, todo eso no existió. Todas las cazuelas que vendimos eran potes chiquitos porque la gente estaba sola. El precio de merluza se estabilizó en 3.60 y está así desde enero, te podría decir. El aumento significativo fue como en todos lados, después de las PASO, pero después de ahí ya se estabilizó. Yo los mantuve, traté de bajar el costo de la cazuela para no aumentar el precio. Y tengo el mismo precio desde julio del año pasado. Y una situación similar ocurre con la venta de los huevos de Pascua, otro de los productos típicos de esta época. La gente elige mucho hacer la compra por teléfono y hay mucho envío a domicilio. Hay unas Pascuas atípicas con todo esto de la pandemia. Hasta ahora vienen bien las ventas, hasta ahora, tranquilas. Lo que son huevos, huevos ya es la tercera tanda, así que los huevos lo vienen pidiendo mucho, las roscas también. Hoy llevaron, por ejemplo, más roscas que factura. Así que no, en 20 de Pascua venimos bien. Arrancaron las empanadas de vigilia, tenemos mucha variedad también. Y también con el tema de los delivery, porque la gente mientras acercarse prefiere que nosotros les hagamos los envíos. Y si salieron ayer, salió mucho. Precios, obviamente... Precios accesibles, o sea, no es que tampoco para decapitar a la gente, nada que ver porque no hubieron aumentos. Así que no, viene con los precios hasta ahora, viene bien, normal, como cualquier otro lugar, no hay tampoco suba de nada. Se está manteniendo, pero también convengamos que la gente hoy es el día a día y tratamos siempre de, bueno, capaz aunque haya un aumento, siempre tratamos de, bueno, estirarlo un poco para no recargar los bolsillos de las personas, pero siempre manteniendo la misma calidad. La calidad no se baja por más que suban los valores. Gracias. Gracias. Gracias.